Lejos y entre los árboles de la intrincada selva, ¿no ves algo que brilla y llora? Es una estrella. Ya se la ve más próxima, como a través de un tul de una ermita en el pórtico brillar, es una luz. De la carrera rápida el término está aquí, desilusión. No es lámpara ni estrella, la luz que hemos seguido es un candil.